Algunos partidos políticos, señalados de ser aliados del gobierno, no descartan la posibilidad de que la Alianza Cívica sea incluida en la discusión de reformas electorales en Nicaragua. Somos los partidos políticos los que hacemos las propuestas ante la Asamblea Nacional. Lo que sí pueden hacer es recurrir a los partidos políticos para tomar parte o la totalidad de sus planteamientos para la reforma. Si aquí viene, por decirte un ejemplo, la Alianza Cívica, estas son nuestras propuestas, cotejémoslas con las nuestras y podemos agarrar alguna de sus propuestas y presentarlas ante la Asamblea Nacional. ¿No estarían involucrados en un proceso de discusión para aprobar estas reformas? En política nada está cerrado, no está escrito sobre piedra. A lo mejor posiblemente después se le da participación a la Alianza Cívica. Ya que es la que realmente ha estado representando, según ellos, a la oposición. En tanto, desde la oposición aseguran que la comunidad internacional ni el pueblo nicaragüense avalarán reformas unilaterales confeccionadas a la medida del gobierno de Daniel Ortega. No puede haber aquí una reforma unilateral. Recordemos que aquí hubo un 18 de abril, hubo un 19 de abril y aquí hubo una ciudadanía que dijo no a ese sistema. Y aquí hay una ciudadanía que tiene 21 meses de estar reclamando un cambio profundo en las estructuras políticas. No es aceptable. Y por otra parte, es fundamental recordar que dicen los derechos políticos que somos los ciudadanos, la ciudadana, los sujetos activos de los derechos políticos. Los partidos políticos son un instrumento de la ciudadanía para optar al poder. Nosotros, la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, no somos un simple grupo de presión. Somos actores políticos que tenemos una propuesta política de la ciudadanía para transformar profundamente el sistema electoral y que los votos realmente cuenten. Lo que hay que sí rescatar es la apertura que están haciendo para este tema. Es decir, Ortega está consciente de que está obligado a que debe, en cualquier proceso electoral, tiene que negociar esas reformas. En todo caso, también para los partidos políticos es necesario estar atentos ante esa consulta porque nosotros como Alianza hemos tenido ese acercamiento también de poderles exigir, en todo caso que estén y revisen nuestras propuestas de reforma que en todo caso son alcanzables y son reformas que tienen que hacerse cuanto antes para resolver la crisis sociopolítica que vive el país. Marcos Medina, Noticias 12.